Bienvenidos a TMT Conversaciones, en este ciclo especial en el que estamos abordando distintas aristas de la pandemia y la cuarentena. Vamos a charlar ahora con María Eugenia Stenzoro, que es periodista, fue senadora nacional y su más reciente libro es Argentina Innovadora, ¿Quiénes son los emprendedores, científicos y artistas que están cambiando el país? María Eugenia, ¿cómo va? Muy bien, José, un gusto verte. Eugenia, ¿la pandemia estimula o deprime el emprendedorismo? Mira, depende, ¿no? Tal vez hay muchos emprendedores que la están viendo difícil porque no tener ingresos durante tres, cuatro meses para emprendimientos que están empezando es letal, ¿no? Hace poco tiempo hice una nota donde me acuerdo que entrevistaba a Cecilia Rettegui de Solvers, esta plataforma para contratar personal doméstico que las ponen en blanco y, viste, tienen más de 30.000 clientas en la Argentina, pero están en toda Latinoamérica. Y ella hace un mes se la bancaba, pero tenía cero ingresos. Pero me he estado preguntando cómo estarán ahora, o fue hace dos meses, viste, porque la verdad que en procesos de comienzo. Por otro lado, un emprendedor, bien al principio, cuando todavía no se sabía si había que usar tapabocas o no, ya estaba produciendo tapabocas con una tela especial justo cuando no se conseguían los barbijos. Entonces, depende. Y después también se ve muchos emprendedores y científicos que están desarrollando en conjunto soluciones para la pandemia. Así que es variado, pero lo que creo que hay que señalar es que si hablamos de emprendedores como que pueden ser desde cosas pequeñas a emprendimientos pequeños hasta más grandes, los más pequeños son los que están sufriendo. Mientras más se prolonga la cuarentena, puede ser letal para muchos proveedores de servicios y pequeños emprendimientos. Nunca fue fácil igual emprender en la Argentina, ¿no? A pesar, yo creo que de hecho esa dificultad es lo que ha hecho que muchos emprendedores argentinos sean exitosos internacionalmente, porque si lo lograron en la Argentina, son capaces de lograrlo casi en cualquier lugar del mundo. ¿Hay algo de eso? ¿La pandemia agrega también ahí alguna cosa? Mira, la Argentina en los índices, en el índice GEMS de cultura emprendedora que hace la Universidad Austral, siempre salimos, ¿viste? Como en niveles muy altos de esta vocación emprendedora. Pero por otro lado tenemos un nivel altísimo de mortalidad de empresas, ¿no? Como se crean emprendimientos pero no sobreviven al primer año, segundo o tercero. Entonces, tenemos una cultura emprendedora. Lo que es difícil es pasar de lo pequeño a empresas más grandes. Y lo que vos decís en nuestro libro Argentina Innovadora, donde con Silvia Neistat nos preguntamos ¿cómo puede ser en un país? Que entró la crisis del 2001, el default, fuera de todo financiamiento internacional por estar en default. Surgieron en esos años las empresas tecnológicas, los famosos unicornios más importantes de América Latina. Y nosotros, además de hacer una investigación local, fuimos a Silicon Valley, y fuimos al Banco Mundial en Washington y a la Asociación de Capital de Riesgo de Latinoamérica que está en Nueva York. Y todos decían, es la tormenta perfecta de una tradición educativa buena, una buena educación y un contexto tan hostil que obliga a los emprendedores que quieren crear cosas de alto impacto, muy innovadoras, a salir inmediatamente a regionalizar o globalizar sus empresas. Y nos dijo el presidente del Silicon Valley Bank, no hay emprendedores como Marcos Galperín, el fundador de Mercado Libre, o Martín Migoya de Globan, en toda Latinoamérica. Entonces, hay una capacidad, pero también hay un contexto que, salvo que seas Migoya o Galperín, te puede fagocitar. ¿Qué pasa con la mujer emprendedora? Mirá, ahí has dado en un tema, ¿no? Es curioso que en la cultura emprendedora, sobre todo las empresas de tecnología y de innovación, que son como motores del desarrollo hoy en todo el mundo, y se ve que las mujeres, es una cultura muy machista, incluso en Silicon Valley hubieron denuncias de machismo, de abusos, antes de que saliera el Me Too, cuando salió el Me Too, que también había, a pesar de que los fundadores de muchas de estas compañías, Uber fue un caso notorio, bueno, donde había mucho sexismo, eso por un lado, a mí me sorprende, incluso, bueno, yo soy una de las fundadoras de Endeavor en la Argentina, y fue su primera directora ejecutiva, y cuando voy veo todo el apoyo, el equipo de Endeavor, el staff, son mujeres. Julia Bearsi, que es maravillosa la directora ejecutiva, así como yo fui su directora ejecutiva, y el staff son mujeres, pero los emprendedores, la mayoría son varones, y hay una cultura muy masculina. Endeavor está haciendo, hizo un programa específico para emprendedoras, pero te voy a decir que a lo largo de 20 años nos ha costado encontrar emprendedoras que estén creando cosas grandes, de alto impacto, que puedan impactar en la economía del país y que puedan ser regionales. Hay casos, pero la verdad que hay que buscarlos mucho, porque las mujeres todavía tenemos un poco de miedo a lo grande, y esto, te digo, yo lo he estado estudiando bastante, somos bastante perfeccionistas, siempre nos parece que tenemos que saber algo más antes de animarnos a dar el próximo paso. El hombre, por su historia, es más como, y además por, bueno, tal vez la cultura masculina, es como que lo han arrojado, que tiene que poder, y entonces se anima más. Y eso es todavía, entre un techo de cristal que existe, y una autolimitación de decir, bueno, no estoy segura que voy a poder, pero yo creo que eso va a ir evolucionando. María Eugenia, antes de la cuarentena, en Argentina se tomaron algunas medidas de regulación, legislativas, como la suspensión de la ley de comento, de la economía del conocimiento, y ciertas amenazas a la vigencia de un nuevo tipo societario, y supuestamente creado para los emprendedores, que son las sociedades por acciones simplificadas. ¿Cómo impactan medidas como esas, que además da la impresión de que no van a ser las únicas, en el ecosistema emprendedor? Bueno, mira, te voy a dar unos datos. Nosotros creemos que el tiempo es irrelevante. Y lo que ha pasado con la ley del conocimiento, que lo que quiere es promover las industrias, no solamente del software, como se hizo durante 20 años, sino también los que hacen satélites, los que hacen contenidos audiovisuales, los que están haciendo, bueno, todo tipo, la biotecnología, que ahora es muy importante, y que la Argentina tiene un gran potencial. Como ampliarlo a todas estas industrias, que no es un sector de la economía, primero quiero aclarar. Además de que es el segundo exportador del país, y además que tiene una balanza positiva, porque a veces disputa en segundo lugar con la industria automotriz, estas empresas del conocimiento. Pero la industria automotriz tiene un déficit comercial, ¿no? Exportamos muchos autos, pero todas las piezas de los autos son importadas, y terminamos con un déficit de dólares muy grande. En cambio, la industria del conocimiento te da un superávit de 2.000 millones de dólares al año, lo cual son las divisas que necesita el Estado argentino. O sea que es una industria que, y además emplea mucha más gente que la industria automotriz. Lo doy como ejemplo porque seguimos teniendo en la Argentina la cabeza de la industria tradicional, sin darnos cuenta que en el siglo XXI la industria, no, no es un sector, la industria preponderante es la del conocimiento que además todas las industrias tradicionales, desde YPF, Tenaris, Chin, todas están yendo hacia, migrando hacia lo que se llama la industria punto 4.0. Bueno, demorar la puesta en vigencia de esta ley, que se votó por unanimidad el año pasado, en octubre, y que este gobierno suspendió apenas llegó, y todavía no se ha votado la modificación que quiere hacer, tiene un costo enorme para el país. ¿Por qué te voy a decir? Primero que Macri la podría haber votado mucho antes, no dos meses antes de irse. Hubo un debate dentro del gobierno de los que tenían esta cabeza más antigua, que pensaban que Vaca Muerta era toda la solución, y el petróleo es una industria que está en declive ya. Es una industria con fecha de vencimiento. El siglo XXI se trata de innovación científica, tecnológica, puesta en el corazón de una estrategia productiva. Entonces, Macri ya, el gobierno anterior, perdió un par de años. Cuando se votó, no la reglamentó inmediatamente, este gobierno la suspendió. Si uno ve qué ha pasado en los últimos 10 años, justo ayer estaba viendo cifras, porque Silvia Neistat y yo tenemos una cátedra en la UBA que se llama Estrategia País, ¿Puede Argentina ser un polo de innovación para la economía global? Y estuvo el director ejecutivo de las empresas del conocimiento y mostró un gráfico aterrador, que en la última década, Asia, los países asiáticos, las industrias del conocimiento crecieron 150%. La media mundial fue 90 y pico. Latinoamérica 35% y la Argentina 18%. Entonces, esa ventaja que en Latinoamérica tuvimos, la hemos ido perdiendo en estos últimos 10 años, porque esos países tienen, primero, una macroeconomía mucho más estable y tienen políticas muy activas para liderar en estos sectores, que son los que generan la riqueza en el siglo XXI. La riqueza en el siglo XXI ya no se mide por toneladas de soja o barriles de petróleo, ni autos exportados. Se mide por la cantidad de patentes que tiene un país y por la innovación, cómo convertir el conocimiento en riqueza económica. Y la Argentina está muy atrasada, lamentablemente, y todas estas demoras. ¿Quién va a invertir en la Argentina después de la pandemia? Con la expropiación de Vicentín, con el default que está a las puertas. Entonces, inversiones que se podrían haber hecho en este sector hace un año o dos, o mismo en diciembre, ahora ya no van a venir. Y una, ya nos queda un minuto de conversación, María Eugenia, pero me gustaría alguna referencia sobre la SAS y esos modelos de sociedades como más flexibles. Sí. Bueno, una de las cosas que se hizo el gobierno anterior fue sancionar la ley del emprendedor y que tenía entre ellos, o que además se combinó con, esta sociedad anónima simplificada, que es que en vez que tardes cinco meses y tengas que pagar fortunas para crear una empresa y un proceso burocrático muy largo, lo podés hacer en 24 horas, desde tu escritorio, y empezar. Y ahora el que dirige la IGJ tiene una campaña en contra, las quiere anular, ya había escrito un libro en contra de estas, dice que es un invento del macrismo, del neoliberalismo, toda una cosa ideológica, cuando la Argentina lo único que hizo fue ponerse a la par de lo que hacen en Chile, en Uruguay, en Estados Unidos, en Europa, en China. Y el otro día, justamente en este seminario que hacemos en la UBA para promover la economía y la innovación, vinieron Carolina Carrillo, que es la investigadora del Instituto Milstein, que desarrollaron uno de los kits para el COVID, y el empresario del laboratorio Cazará, que los está fabricando. La convocatoria que hizo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para crear estos emprendimientos, desarrollar estos desarrollos para el COVID, exigía que se creara una empresa conjunta entre científicos y empresarios para estos proyectos. Ellos crearon una SAS, porque en medio de la pandemia les permitió en 24 horas crear la empresa, o sea que incluso la están usando los científicos del CONICET, ¿viste? Pero nosotros estamos llenos, yo quiero ser entusiasta, y la materia esta en la UBA, la resalto porque semanalmente estamos soñando con el potencial enorme que tiene la Argentina de convertir su sistema científico, que es muy potente, y sus emprendedores, que como dijimos al principio, son los mejores de Latinoamérica en riqueza económica para el país. Pero hay anteojeras ideológicas, como este prejuicio contra la SAS, contra las empresas tecnológicas, contra Mercado Libre, que tendríamos que estar, es como el emprendedorismo que tendría que ser nuestro CONICET, se lo ha expulsado a Marcos Galperín a irse al país porque lo empezaron a perseguir ideológicamente. Entonces, eso es una de las razones de la enorme pobreza y el atraso que tiene la Argentina, a pesar del gran talento humano que seguimos teniendo. Así que, pero el futuro de la Argentina está por convertir conocimiento científico, tecnológico y educación en riqueza económica, algo que no estamos haciendo. María Eugenia, muchas gracias. Gracias, José. Hablábamos con María Eugenia Estensoro, periodista, ex senadora nacional y autora de Argentina Innovadora. Gracias. 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 Gracias por ver el video.